Hola, ¿qué tal? Yo soy Fabi y espero que se encuentren muy bien. En este video vamos a hacer ahora esta pieza, que es la base para un collar que me pidió Malacu Accesorios. Espero que aún sea de mucha ayuda y para las personitas en general que quieran hacer esta base para algún collar, alguna pieza que tengan en mente, pues bueno, espero que les sirva esta basecita que es muy sencillita. De hecho, son unos pocos minutos del tutorial, de ahí en fuera pues todo es como lo mismo. Pues vamos a la presumidera. Muchísimas gracias a Elizabeth Andrade, que nos comparte esta pieza, este tipo gargantilla, está hermosa esta pieza. Muchísimas gracias. También para Clara Nancy, que nos comparte estas piezas también, está hermosa, estos aretitos con la florecita, están preciosos. Muchísimas gracias, Clarita, también un fuerte abrazo. También para Esperanza Trujillo, que nos comparte estas piezas también, está hermosa esta pieza, te quedó muy, muy bien. Muchísimas gracias. También para Lady Santos, que nos comparte este jueguito, también es una maravilla. En esta combinación se ve hermosísimo este jueguito de collar con pulserita, está hermosísimo. Muchísimas gracias. También para Soláñe Cuevas, que nos comparte esta pieza también, que es una belleza. Me encanta la combinación. Muchísimas gracias a todas por compartir todo lo que van elaborando con los videos de Kukama Artesanal. Y si gustan también, así como ellas, pues mandarme sus archivos, pues yo con muchísimo gusto los recibo en Facebook y en Instagram, Kukama Artesanal. Y pues bueno, ahora sí, vamos a comenzar con esta pieza, que está súper sencillita. Y pues bueno, habrá una segunda parte de esta pieza. Espero que les sirva. Es muy sencilla, igual recomendada para las principiantes o para, bueno, en general, para las personitas que quieran hacer este modelito. Vamos a comenzar. Ocuparemos solo Shakira del número 11 en blanca o si ustedes lo quieren hacer en negro o el color que prefieran. El hilo que yo utilizo es Omega del número 30. También podemos ocupar poliéster. Y vamos a necesitar ya hecho su brochecito. Comenzamos ya con nuestro brochecito ya colocado y vamos a colocar 30 Shakiras blancas. O si van a hacer su base, no sé, por decir negra, entonces vamos a colocar 30 negras. Es el color que ustedes elijan. Vamos de regreso. Son 30. Ajá, yo estoy dejando poco margen. Estoy dejando del tejido al broche. Aproximadamente me van a quedar como 8 Shakiras, ¿sale? Bueno, si ustedes quieren dejarle más, entonces aumenten la cantidad de Shakiritas. Nos vamos a saltar las 3 últimas y en la cuarta metemos. Está súper fácil esta pieza, esta base. Porque es de 5, es de 5, ¿sale? Vamos a meter 5 blancas. Nos saltamos 5 de abajo y en la sexta metemos. Metemos 5 de abajo, perdón, 5 Shakiras. Nos saltamos 5 de abajo y metemos. De nuevo metemos 5, nos saltamos 5 de abajo y metemos. Y vamos de regreso. Metemos 5. De donde salimos. Regresamos 1, 2, 3 y en la cuarta metemos. Regresamos 1, 2, 3 y en la cuarta metemos. Regresamos 5, saltamos 5 de abajo y metemos. Metemos 6 Shakiras. 6. De donde salimos, bueno, más bien, más bien, llevamos hasta el fondo. Y de donde tenemos la última, nos saltamos las 3, estas 3 y en la cuarta metemos de regreso. Metemos 5, saltamos 5 de abajo y metemos. De nuevo metemos 5, saltamos 5 de abajo y metemos. De nuevo 5, saltamos 5 de abajo y metemos. Vamos de regreso. Vamos de regreso. Vamos de regreso. Metemos 5. Metemos 5. De donde salimos, regresamos 1, 2, 3 y en la cuarta metemos. Metemos 5, saltamos 5 de abajo y metemos. Metemos 5, saltamos 5 de abajo y metemos. Metemos 6. Metemos 6. Metemos 6. Metemos 6. Llevamos hasta el fondo. Nos saltamos 3 y en la cuarta metemos de regreso. Metemos 5, saltamos 5 de abajo y metemos. Metemos 5. 5, saltamos 5 de abajo y metemos. De nuevo 5, saltamos 5 de abajo y metemos. Y así nos vamos. Metemos, toda la pieza es lo mismo de 5 a excepción de los picos que son 6, pero toda la pieza es lo mismo. Si gustan regresar el video o aquí o este, pues ya saben, la secuencia es súper facilísima y de un solo tono pues súper más rapidísimo y más sencilla. Sale, entonces vamos a terminar esta secuencia y yo regreso para mostrarles cómo quedó finalmente ya está esta pieza, esta base y en un ratito nos vemos. Pues finalmente así es como queda, por sí sola da la pieza en redondo, sale, porque como va abriendo en esta parte de aquí, miren, va dando la forma redondita así bonita. Si ustedes quieren también ampliar esto, pues lo pueden hacer, sale un poquito más, lo pueden hacer, vean cómo quedó. Igual, así como lo empezamos, así lo estamos terminando. Solamente subimos la última línea, jalamos, ponemos la misma cantidad del tejido al broche, colocamos nuestro segundo broche y listo. Yo siempre les recomiendo que vayan midiéndose la pieza. Y pues bueno, esto sería todo. Yo soy Fabi, nos vemos en el siguiente video con algo más, bueno, más bien con la segunda parte de esta pieza que le vamos a colocar aquí, florecitas. Y pues bueno, yo soy Fabi, nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho, les envío un fuerte abrazo. Chao.